¡Bienvenidos! ¡PopsWay! ¡Al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jump Force Mirad lo que sé hacer, mirad, eh, mirad Esto... ¡Ueh! ¡Ueh! ¡Kamee! ¡Kamee! ¡Aaah! Increíble, increíble He descubierto los gestos para Jump Force Vamos a hacer un combate, ¿vale? Vamos a hacer un combate en este vídeo Pero antes os voy a enseñar los gestos que los acabo de descubrir Y estoy súper emocionado Y la verdad es que este juego me está gustando bastante Hoy, en este vídeo, voy a luchar con Vegetta contra Goku Voy a meter un combate bastante frenético, ¿vale? Y puede que hoy veáis en mi equipo a Luffy the Monkey Luffy the Monkey, ¿vale? Nada, deciros que cuanto más likes deis al vídeo, mejor Porque el apoyo significa que os gusta Y significa que, bueno, que queréis que siga subiendo Jump Force al canal Es un placer para mí estar en este videojuego La verdad es que, como dije en el vídeo anterior, videojuego que tiene unos gráficos espectaculares Que reúne a un montón de personajes del anime Dragon Ball, One Piece, Naruto, Caballeros del Zodíaco, creo recordar San Seiya Vamos, eh... Un montón de personajes para toda la gente que sigue el anime Por la parte de Dragon Ball que corresponde, para mí es un placer Así que, chicos, si podéis ayudar al canal con un buen like Sería realmente increíble para poder seguir subiendo esta serie Mi nombre es Marc, bienvenidos a Combates en Jump Force Bienvenidos a Jump Force Bien, antes de nada vais a presenciar en este vídeo Cómo cierran el primer día de beta ¿Por qué? Porque estoy grabando esto a falta de 9 minutos Para que termine la beta Nos vamos a intentar meter en un combate Y he descubierto los gestos A ver, un momento, porque si subo aquí Y no traspaso Si pego un salto y no traspaso la lona Este juego es el mejor del mundo Vamos a probarlo Vale, pues... No, aún le queda un largo proceso de desarrollo Bien, eh... Gestos Me he cogido a mi personaje predeterminado de la beta Gestos Tenemos el Kamehameha Que realmente es brutal Kamehameha Ahí lo tenéis Tenemos el baile El baile de la alpargata El baile de la alpargata Bueno, parece que va un poco borracho Después de un after Pero bueno Eh... Tenemos saludar Que está bastante bien Hola ¿Qué tal? Bueno, saluda un poco raro Pero bueno Alegría Tenemos el gesto de alegría Luego tenemos multiplicación de cuerpo De Naruto Entiendo Vale Luego tenemos aplaudir Genial Sentarse Y... Segunda marcha No sé lo que es segunda marcha, eh No sé lo que es segunda marcha Pero bueno Que los gestos están bastante completitos No sé si en la versión final del juego Se van a poder modificar Pero ahora Donde vamos a ir Van a ser a los combates Versus CPU ¿Por qué? Porque voy a seleccionar a Vegeta Y voy a intentar transformarlo en Super Saiyan En este episodio De Jump Force Quiero decir que esta serie La voy a subir al canal Voy a seleccionar a Vegeta A Luffy Y... A Naruto Puede ser, va Contra Goku Vamos a seleccionar personajes Que no sean de Zorro Y tenemos aquí a Sasuke A Sasuke Bueno, Sasuke no se parece a Sasuke Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a luchar en México Porque la verdad es que Si nos da tiempo Hacemos otro combate Cervino Pero es que El mapa de México Sin contar Hong Kong Y Nueva York El mapa de México Es el que más me gusta Por... Por la luminosidad que tiene El... El mapa Por... Cómo está gestionado el mapa La verdad que me gusta bastante Ese mapa Y es el mapa que vamos a ir probando A lo largo de... De los gameplays Aquí en el canal Jugaremos con otros mapas Pero... Este mapa es bastante Bastante entretenido Bastante, bastante Curioso Con lo cual Vamos a ver las cinemáticas Que son brutales Yo no sé cómo será la historia De este videojuego Pero los combates Uno versus TPU Realmente Son brutales A ver No es un videojuego Que creo que vaya a vender mucho Pero... Eh... Sirve para jugar todo el año Y la verdad es que No está mal este videojuego Como para jugar Eh... Pues bueno, pues... Eh... Todo el año Está bastante... Bastante bien Pero eso sí Necesito un juego de Dragon Ball O algo ya Necesito algo ya De Dragon Ball O de... Eh... De lo que sea Bien Consejos Fintas Veloces Contraataques Veloces Pulsa cuadrado Justo cuando te golpea El ataque del enemigo Para contraatacar rápidamente Realmente Realmente te van diciendo Trucos Madre mía Me enfrentaré a ti Vegetta No veía día Que por fin te derrotara ¡Karutu! Hostia Vegetta está Vegetta está Está ahí Está Está, está, eh Vamos a derrotar Vamos allá Venga Madre mía Le he metido Ahí una Madre mía La que le estoy cascando Madre mía La que le estoy cascando Con Vegetta Eh Ojo cuidado Ojo cuidado La que le estoy cascando Con Vegetta Porque ha sido Ha sido guapa Eh Mirad el traje de Goku Como lo tiene Ya lo tiene destrozado Esto me encanta O sea Esta fase Tener el traje así De destrozado Me encanta Epa, epa Tranquilo, tranquilo Tranquilo Goku Vamos a recargar el ki Hacia arriba No sé si me puedo transformar En Super Saiyan aún No Vale Que me vaya Que me vaya eliminando Que me vaya eliminando Que me da igual Claro Me da igual Tenemos todo el ki Vale Me está cascando Me está cascando Me está dando lo del pulpo Me está dando lo del pulpo Pero yo también Yo también Yo también Bueno Ahora mismo el del pulpo No Hostia, Luffy Vale Tenemos a Luffy Tenemos a A Naruto Que también está recibiendo Mira cómo me lo esquivo Mira cómo me lo esquivo Bueno, ahí no me esquiva una Ahí lo que me esquivo No me ha esquivado nada Míralo Mira ahí va Origen Mamoru Vamos allá Cañón Garlic Garlic Cojón Dios Ven para acá Me quiero transformar En Super Saiyan Pero no me deja No sé cómo se hace La transformación Super Saiyan Era mantenido pulsado El R3 Pero no se transforma Dame Bueno, pues voy a derrotarle Voy a derrotarle Porque esto ya está Esto ya está visto Para la sentencia Vale KO Primer combate Con Vegeta Versus Goku Eh Conseguido Ronda número 2 Yo quiero Que me pegue Vale Primer ataque Fintas veloces Quiero que me pegue Para transformarme En Super Saiyan Claro Pero si no me pega Va, pégame Pégame Goku Ahí estamos Ahí, ahí Cáscame, cáscame, cáscame Vale Me ha pillado 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 Vale, perfecto Tenemos ahí ya el El truco del almendruco Vale, lo tenemos todo Lo tenemos todo al completo ¿Eh? Me puede seguir pegando No, no me puede seguir pegando No me puede seguir pegando Además Ahí va Supo Saiyajin Bejira Supo Saiyajin Bejira Destello final de Vegeta Que va hacia Madre mía Es que los ataques Todo Es realmente brutal En este videojuego Es realmente brutal Mirad la La Las rocas Realmente increíble Ah, y sigue el Super Saiyan ¡Garlic cojón! Vale Voy hacia allá Voy a tirarle la ráfaga del voley Al máximo Ahí la tienes Ahí está Perfecto Madre mía Vegeta Lo que ha Aguantado ahí Vale, yo creo que Esto está feniquitado ya No sé cómo se transforma Uno en Super Saiyan Blue Pero vamos Que Vamos a ganar Ahí tenemos a Luffy De Monkey A ver qué es lo que hace Goma o Sopardo Toma puñetazo Terminado Puñetazo en el pecho De Luffy Y la verdad es que este combate Ha sido realmente brutal Jugador Uno Gana Mirad aquí a Vegeta En el Super Saiyan A ver, este videojuego Tiene unos gráficos increíbles No es un videojuego De Dragon Ball Por tanto Los gráficos de los personajes De Dragon Ball No están Hechos como Básicamente Sería el anime Pero aún así El videojuego promete Y además El videojuego También Promete Pues bueno Pues tener un modo historia Un modo de misiones Algo que vamos a traer al canal Que vamos a jugar al canal Con mucho cariño Así que pido A todo el mundo Que esté viendo este gameplay Que le dé un buen like Al video Que le dé un buen like A lo que viene siendo Este video Y para más Vídeos de Jump Force Me siga en las redes sociales En Twitch Por las noches Estamos en Dragon Ball En directo Me podéis seguir Y en Twitter Os informaré De todas las noticias Antes de la que veáis De que las veáis En un video Vale Dicho esto Muchísimas gracias Por estar en el video de hoy Muchísimas gracias Por el apoyo Y muchísimas gracias Por haber compartido Esta aventura conmigo Tendréis más videos De Jump Force No os preocupéis Y nada Nos vemos en un nuevo video De Jump Force Aquí En el canal Con más Dragon Ball Con más contenido De Goku Y sus compañeros Mi nombre es Mark Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!